La velocidad, voy a 5 metros por segundo. Ahorita lo estamos haciendo a 135 metros. Tres, dos, uno, bajan. Estoy haciendo bien para acá. Otra cosa de nuestras posibles pruebas es que tal vez el alambre no lo teníamos tomado en cuenta en el cálculo porque no sabíamos de este tipo de dispositivo. Entonces también puede crear una especie de un punto de impacto para solamente que esté afectando al huevo solamente. Entonces eso también puede haber afectado bastante. Pues ya lo que podemos ver es que los estructuras están íntegra. Eso es algo muy bueno. Pues ya nada más. Ah, por dentro tiene también amortiguadores de espuma. Y esos tienen al huevo. Por si se llega a resbalar, lo deje resbalarse, deslizarse y absorba ese impacto para que no choque. Los datos, como sabemos, en el XB, la transmisión de datos es de entre 2.4 y 2.5 al XB vaya receptor. El problema es que en estos datos no siempre llegan en tiempo real y se pierden ciertos números. Entonces esta electrónica lo que hacía era transmitir y al mismo tiempo los datos que transmitía los guardaba en la microSD para posteriormente no tener pérdida de datos y poder almacenarlos en la computadora y poder pasarlos al decorado. Mi nombre es Ayrí Abigail Velázquez Mendoza y soy la líder del equipo Rocket. Nosotras dos somos ingenieras mecánicas. Aquí mis compañeros son... Yo me llamo José Manuel Guzmán Sánchez, soy de sexto semestre, estudio ingeniería en computación. Y bueno, yo estuve encargado junto con mi compañero Óscar de la parte de la programación y el armado de los circuitos y de soldar las placas y todo eso para meterlos al CANSAT. Yo soy Óscar Zinosa Curiel, igual soy de computación de sexto semestre. Y bueno, como ya lo mencionó mi compañero, estuvimos encargados de la programación y de todo el circuito eléctrico del CANSAT. Bueno, nos fue bien. También transmitió los datos, ellos saben un poquito más de eso. Transmitió todos los datos en la caída, al final se nos rompió la antena y eso fue lo que falló prácticamente. Pero logramos buenos resultados, ¿no es así? Sí, sí, bueno, en sí los requisitos que pedían era que censara desde que estaba arriba el CANSAT y se dejaba caer hasta que llegaba a tierra y todavía censara un poco más. Por lo que ya platicó mi compañera de que se nos rompió la antena, pues ya dejó de censar esos datos. Pero toda la caída la fue censando y pudimos tener los datos de la variación de presión, temperatura y velocidad que era lo que pedían. Yo soy Ana y Guardia, soy de Ingeniería Mecatrónica y estuve encargada de la parte electrónica del sistema, tanto en estar soldando los cables entre el Arduino y los sensores. Bueno, adicional a estos requerimientos que nos exigían, implementamos unas gráficas en las que se mostraban todos los datos que obteníamos y bueno, igual estos datos se almacenaban en un archivo para, no sé, por si después se querían enlizar o algo así, los datos se almacenaban. Bueno, pues nuestro huevo no sobrevivió desafortunadamente, como muchos hemos visto, o sea, no somos los únicos que tenemos problema. Pero, bueno, estábamos muy emocionados al ver que nuestro satélite no estaba tan abollado, o sea, terminó como bastante bien. El huevo estaba cubierto sobre otro tipo de fomí y aparte tenía el... Ule burbuja. Ule burbuja. Muy contentos con nuestro resultado ya que pues sí, somos primerizos en esto. Los jueces nos reconocieron el entusiasmo que teníamos, creo que hasta ellos creyeron que iba a sobrevivir. En un momento, estaban muy nerviosos al momento de que estaba cortando. Al momento de abrirlo estaba temblando la mano. Y los jueces eran como, despacio, despacio, no te preocupes, va a salir, va a salir. Y pues ya, no. Somos el equipo Rocket y nadie brilla más que nosotros.